Cuando no lo sientes, si no es guitarra, pero no se atreve Más fuerte Esa te pide a tu Dios Queda que te borre de su pensamiento Porque le ves tu amor Ella, vive en la colada, se puede poder y él no sabe nada Ella, cuando no lo sientes, si no es guitarra, pero no se atreve Más fuerte Esa te pide a tu Dios Queda que te borre de su pensamiento Aunque le ves tu amor Y esa salsa me dice Eta, vive en la colada, se puede poder y él no sabe nada Eta, todo lo sientes, si no es guitarra, pero no se atreve Ella, que te pide a tu Dios Para que te borre de su pensamiento Porque le ves tu amor Eta, vive en la colada, se puede poder y él no sabe nada Y esa, todo lo sientes, si no es guitarra, pero no se atreve Eta, vive en la colada, se puede poder y él no sabe nada Y esa salsa me dice No pude hacer nada Arriba del río Se escucha a ti No pude de gracia No pude de gracia Se prende y se apaga La luz de un balcón No pude de gracia Pobrando las casas Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha Que no pude de gracia Que no pude hacer nada Que no pude hacer nada Como aquella luna Que vino del baile Fue el calor de seda De buen su balcón Como aquella luna Que vino del baile Fue el calor de seda De buen su balcón Lomita del verde Esco de tu cara Con tu voz de porno Te pido, doctor Si una noche aleré Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche aleré Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Segurita ¡Mario, coquere! ¡Viva! 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 ¡Viva!